Última pregunta. Si en vez de apagar el motor, el piloto de la motonieve decide presionar el freno en el momento en que la nave viaja a una velocidad B y ésta recorre una distancia X, entonces la magnitud de la aceleración de la nave entre el instante en que se presionó el freno y el momento en que la motonieve se detuvo, ¿cuál sería? La magnitud de la aceleración de la nave en el instante en que se presionó el freno y el momento en que la motonieve se detuvo, ¿cuál sería? La situación acá para este ejercicio cambió un poco. Por allí he visto unos comentarios, basado en la condición nos va a dar un indicio a nosotros, ya no es que se apagó el motor, simplemente se presionó un freno y nos dicen que al final la motonieve se detuvo. Entonces, hay un punto donde se presiona el freno y vamos a suponer que acá se detiene, ¿de acuerdo? Si acá se detiene, esa es la distancia que está recorriendo, que para nosotros sería la distancia X. Ahora, el tiempo que al final está involucrado no está en la información, no está en los datos, o sea, no sabemos cuánto tiempo tardó. Pero lo que sí sabemos es que al final se está deteniendo, por lo tanto, la velocidad al final sería cero para el movimiento. Y la velocidad aquí, en el momento en el que se pisa el freno, ahí nos dicen que la velocidad al inicio, para este ejemplo, para este sistema, la llamaron B, simplemente un valor. Ahora, nosotros conocemos tres expresiones para lo que sería el movimiento uniformemente acelerado. Una expresión que nos dice que la aceleración es la variación de la velocidad dividida entre el tiempo, y observen que esta no nos sirve para calcular la aceleración porque no sabemos nada del tiempo. La otra que nos dice que la distancia recorrida es igual a quién? A la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Depende de la distancia, está la aceleración, pero esta ecuación depende del tiempo, por lo tanto, esa ecuación tampoco es útil para nosotros. La tercera ecuación nos dice lo siguiente, que la diferencia de los cuadrados de las velocidades es igual a dos veces la aceleración por la distancia. Que también, por cierto, la escriben así, que el cuadrado de la velocidad final es igual al cuadrado de la velocidad inicial más dos veces la aceleración por la distancia. La puedes escribir así o así, al final lo mismo, solo que la velocidad inicial elevado al cuadrado la puedes colocar acá. Y mira que esa ecuación sí nos sirve a nosotros porque, observa que tiene, la velocidad final para nosotros es dato porque es cero, la velocidad inicial para nosotros es b, la aceleración es lo que estás buscando y la distancia que se recorre es x. Por ende, esa es la ecuación que vamos a utilizar. Si allí nos están diciendo que la velocidad final es cero, observen que este término al ser cero, cero al cuadrado es cero y me queda menos velocidad inicial al cuadrado. Como quiero la aceleración, dos veces d tiene que pasar dividiendo, estos dos términos de acá pasan dividiendo y miren que la aceleración es igual, en este caso, a esta expresión. Ese negativo es porque estás frenando, la aceleración va en sentido opuesto al movimiento y por eso aparece aquí un negativo. Pero la pregunta del ejercicio habla de la magnitud y si habla de magnitud no me importa el sentido hacia donde apunta la aceleración, por ende, simplemente la magnitud de la aceleración depende de la velocidad que tenías al inicio, al cuadrado, y depende de la distancia que recorres, del doble de la distancia en este caso. Por ende, mira que la respuesta correcta en este caso, la única que cumple para nosotros sería la opción c. ¿Qué utilizamos? Las ecuaciones. ¿Cuál de las ecuaciones de movimiento uniformemente acelerado tiene los parámetros que están, digamos, involucrados en nuestro ejercicio? ¡Gracias!